Un joven decidió hacerle un peinado a su mascota, como doble P, y se convirtió en la estrella de Internet, pues transformó al pajarito en peso pluma bird, aunque muchos lo critican por hacerle eso para un pajarito. Parece piolín embrujado. Sí, pero pues el pájaro, ahora sí que el pájaro no sufrió. No, no sufrió. No, con el pájaro no. No, no sufrió ningún tipo de maltrato. Ahí vemos el procedimiento. Podar al pájaro es una práctica común. Podar al pájaro se agradece. Se agradece. Bueno.